Podéis teletransportaros al otro robot, es como si realmente tuvieseis dos vidas pero no tenéis dos vidas, ¿vale? ¿Qué pasa si mueres haciendo Spawn Pick o lo que sea? Bueno, pues tu personaje muere. ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo muy pero que muy importante en el canal de Rainbow Six porque si lo estás viendo se ha revelado la nueva temporada Twin Cells en Rainbow Six y de fondo estaréis viendo gameplay con el nuevo operador Scopos. Es una absoluta locura, a mí me ha encantado la verdad y se pueden hacer cosas con él muy pero que muy guapas. Así que quédate en este vídeo, deja el like, suscríbete y sobre todo déjame abajo en los comentarios qué piensas, qué opinas sobre la habilidad y compártelo. Por supuesto, compártelo. Me acabo de levantar, me he levantado hace literalmente tres minutos. No puedo grabar este vídeo en otro momento, lo siento mucho, si me veis reventado o lo que queráis. Pero bueno, muy importante, chavales, Scopos, armamento, ya lo estuvimos comentando. Llega nuevo arma Rainbow Six, ¿vale? No tiene miras largas, solo tiene miras de corta distancia, ¿vale? Un arma con muy buena cadencia, un arma que no tiene prácticamente retroceso, es una locura. Yo la comparo con la G36, obviamente sin miras largas, como digo. Más cosas que comentar del armamento, bueno, pues la pistola, ya la estuvimos comentando en su momento. Tiene granadas de impacto o alarmas del Mercadona. Y ya está, el armamento es ese, ¿vale? No hay mucho más que comentar, no hay mucho más que añadir. Sobre la habilidad, lo más importante, podéis teletransportaros al otro robot. Es como si realmente tuvieseis dos vidas, pero no tenéis dos vidas, ¿vale? Scopos es una habilidad en la cual, en este caso, hay un robot siempre inactivo. Tú te puedes teletransportar a ese robot cuando tú quieras. Obviamente tienes que dejar en el suelo un pequeño... Bueno, un pequeño hueco para poder dejar ese robot, porque como bien podéis ver, te... Bueno, te quedas con un escudo antibalas, el cual, por cierto, es antibalas, pero se puede romper con explosivos, ¿vale? Se puede romper con explosivos. Se puede romper con cualquier cosa, realmente, ¿vale? ¿Qué pasa si se rompe el escudo? ¿Muere el robot que está detrás? No. El robot se queda sin el escudo, ¿vale? Y obviamente es mucho más fácil que lo maten. ¿Por qué? Porque estos robots pueden morir, tienen vida, ¿vale? Entonces el robot se queda sin el escudo y ya está. Sobre... Bueno, te puedes teletransportar a cualquier distancia, ¿vale? Lo puedes utilizar también de visión al propio operador, al otro robot que no estés utilizando. Como bien podéis ver, tiene un aviso cuando le disparan. Tiene un aviso como que le están disparando, ¿vale? Y poquito más. Te puedes teletransportar en cualquier momento. Se queda el robot, obviamente, quieto con el escudo desplegable puesto, que eso ya lo hemos estado comentando. Y otra cosa muy, pero que muy importante, que he visto en los comentarios que pensáis que es así, pero no es así. Porque si fuese así estaría muy roto, ¿vale? El robot no tiene... No es un operador que tenga dos vidas. Os explico el por qué. Esta operadora, Scopos, necesita trasladar la información de cada robot a cada robot, ¿vale? Entonces, por eso, cuando tú quieres usar un robot, uno se queda deshabilitado, por así decirlo, ¿vale? No pueden estar en ningún momento los dos robots funcionando a la vez, ¿vale? ¿Qué pasa si mueres haciendo Spawn Pick o lo que sea? Bueno, pues tu personaje muere. ¿Por qué? Porque no te ha dado tiempo a trasladar esa información, ¿vale? Al otro robot, entonces, aunque el otro robot esté vivo, tu personaje muere, ¿vale? Entonces, no, no tienes dos vidas. No puedes suicidarte con uno, no puedes arriesgarte con uno, sabiendo que tienes otro dentro del punto. Eso no se puede hacer, ¿vale? O sea, mueres como operador, ¿vale? Si se pudiese hacer, estaría muy roto porque tendrías dos vidas dentro del juego, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro. Más cosas. Bueno, pues en este caso, usar la habilidad de dos formas diferentes. Ya lo habréis visto. Tanto para teletransportarse, literalmente, ¿vale? O para simplemente ver. Puedes ver en un rango de no 360 grados, pero, bueno, izquierda o derecha, o sea, puedes ver en un buen rango, ¿vale? Lo puedes utilizar como una mira, por ejemplo, ¿vale? Eso está bastante, bastante bien. ¿Cómo utilizar a este personaje? ¿Cómo no? Bueno, pues yo os recomiendo sí o sí dejar un robot dentro del punto cubierto, asegurándote de que no lo puedan matar. Y luego ya tú, pues con el otro robot, juegas un poco como a ti te dé la gana. Os recuerdo, y muy importante, si mueres y no te ha dado tiempo a teletransportarte al otro robot, no vas, en este caso, a teletransportarte. Si tú, antes de morir, te cambias al otro robot que está dentro del punto, eso sí que funciona. Muere tu anterior robot y te quedas con el otro. O sea, hay que saber jugar con él. Hay que saber jugar con él. Hay que saber utilizarlo. ¿Vale? Y poquito más. La verdad, o sea, es muy sencillo de entender. Es muy sencillo de usar. Lo estaréis viendo de fondo. A mí me gusta, como idea, habrá que verlo dentro del juego. Yo, obviamente, pienso jugarlo como drummer. Dejar uno dentro del punto y utilizar el otro como drummer. Y cuando sepa que vaya a morir o esté en una situación muy complicada, teletransportarme, dejar al otro robot y quedarme solo con el que está dentro del punto. ¿Me explico? Bueno, pues eso. O sea, yo creo que la función de esto va a ser esta. Tiene velocidad 2. O sea, es un operador que perfectamente puede salir como drummer fuera del punto. Tiene granadas de impacto, como bien he dicho. Que, bueno, pues eso. Suma puntos, obviamente. Tiene buen armamento. Lo podéis hacer. Y la verdad que... Que, bueno, veremos a ver si se utiliza, si no se utiliza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como digo, los avisos en ronjo, ¿vale? Que te hace el otro robot o que tenéis abajo a la izquierda. Eso es. O por movimiento o porque directamente le están disparando. ¿Vale? Movimiento cerca suyo o porque directamente lo están disparando. ¿Vale? Es un aviso. ¿Vale? Es un aviso simplemente de... De, bueno, del robot que está sufriendo un ataque o movimiento cerca suyo. ¿Vale? La vida, pues ahí la podéis ver del otro robot. Obviamente, la vida es compartida. O no, perdón. Me he equivocado. La vida no es compartida. O sea, tú puedes tener un robot con 50 de vida y el otro robot a 110 de vida. O sea, que eso mola muchísimo. Los cargadores, como he dicho al principio del vídeo, no se comparten. Eso es muy bueno también. Son 5 cargadores de 32 balas que tiene cada robot. Eso es muy bueno también. Otra cosa. Lo que sí se comparte es la utilidad. Si tú tienes dos granadas de impacto y las has gastado con un robot o el otro robot, no vas a tener de vuelta las dos granadas de impacto. ¿Vale? Esto quiero recordarlo. ¿Vale? Entonces, pues eso. La verdad, mola bastante como idea. Una cosa muy importante que se me olvidaba. No lo puedes curar. ¿Vale? Es un operador que es... Pues eso. No le afectan las curas. No lo puedes curar con un dog. No lo puedes curar con ningún personaje. Y tampoco le afecta el veneno de smoke. ¿Vale? Todo tipo de humos, de veneno, que solamente está a día de hoy el de smoke. No le afecta tampoco. ¿Vale? Pero tampoco puedes curarlo. Al final, como es un robot, es lógico. ¿Vale? No es un humano. Realmente. El fuego decapitado, en teoría, se le afecta. Todo lo que sea, sí que le afecta. Menos el veneno de smoke. El humo de smoke. Y las curas de dog, de Thunderbird y de todos estos personajes que curan. ¿Vale? Y ya está. Poquito más que añadir, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Un like, una subreción se agradece. Poco más que añadir. Cualquier duda, abajo en los comentarios. Pues bueno, os estaré escuchando, os estaré leyendo. Hoy no voy a subir más contenido en el día de hoy. Quiero dejarlo claro. No puedo. Aparte, tampoco hay mucho contenido relevante que subir. Y al final, no he podido probar la temporada para ver todo el contenido que hay. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y espero que estéis contentos con este vídeo. Tampoco voy a poder hacer directo reaccionando a la revelación. Yo pensaba que sí. Pero bueno, me ha salido un compromiso de un cumpleaños. Y voy a estar todo el día afuera. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.